Seguimos con el programa y ahora es turno de hablar de toma de decisiones. Es importante saber tomar una decisión, cómo hacerlo y, como les decía antes, lo hacemos bien, somos indecisos, en fin, hay tantas cosas que podemos acertar o equivocarnos. Menos mal que tenemos a toda una profesional para hablarnos de si lo hacemos bien o mal o, sobre todo, cómo seguir estos consejos. Nuestra psicoanalista Elena Trujillo, buenos días. Muy buenos días, Mónica, encantada de estar con vosotros una vez más. Bueno, Elena, hoy vamos a hablar de un tema apasionante que diariamente tenemos que tratar cómo son las decisiones que hacemos durante el día, que hacemos bastantes. ¿Alguna muy importante para nuestra vida, más de lo que pensamos? Claro, es interesante porque, como tú dices, forma parte de nuestro día a día y en muchas oportunidades uno acude a los familiares más cercanos o acude a la consulta del psicólogo o del psicoanalista con la idea de, decida usted por mí, dígame qué tengo que hacer, cuál es la mejor decisión. Es decir, que a veces uno es como un poco inmaduro y piensa que hay decisiones ya hechas prefabricadas y que unas son las buenas y otras son las malas y entonces como que nos hallan en el camino. No se trata de eso. Las decisiones en la vida de cada persona se tienen que producir, son algo nuevo, dependen de las circunstancias de cada persona y de la conveniencia o no en la vida de esa persona en ese momento determinado de dar ese paso o no darlo. Entonces, el que mejor se conoce es uno mismo y, bueno, para conocerse uno mismo cuando uno hay campos que no sabe muy bien por dónde anda, para eso están los profesionales. No para tomar las decisiones por ti, como un tiempo lo hicieron nuestros padres por nosotros, sino para que nos indiquen la vida que tenemos, es decir, el proceso que estamos teniendo con los proyectos que tenemos y si esa decisión que uno quiere tomar está en relación a ese proyecto o no está. Porque en muchas oportunidades las acciones que llevamos a cabo no están en relación con nuestros proyectos de vida, sino que están en relación con nuestros caprichos. Y cuando hablamos de caprichos yo querría decirles que tiene que ver con nuestras tendencias impulsivas, inconscientes, infantiles, primarias, que muchas oportunidades nos hacen mal, nos dañan. Entonces, punto uno, es pertinente eso que quiero hacer con la vida que tengo, el momento que tengo, la vida que tengo tiene que ver conmigo y con las personas con las que estoy. Me compro un piso, me voy de alquiler, pero no tengo en cuenta a la persona con la que vivo, a las personas a las que afecta esa decisión, tengo que tenerlas en cuenta porque esas relaciones son importantes para mí. Me voy un año de año sabático, pero ¿cómo me afecta eso? No solo el placer que me va a ofrecer esa aventura, sino que voy a dejar de hacer. ¿Qué cosas otras importantes en mi vida voy a dejar de hacer? Entonces, hay que sopesar esas cuestiones y a veces, por ejemplo, en el proceso analítico que le pedimos a la persona que durante un tiempo ponga en pausa esos impulsos o esas decisiones que van a ir apareciendo como tentaciones. ¿Quién no tiene tentaciones, Mónica? De llevar a cabo, le pedimos que la ponga en pausa, ¿por qué? Porque primero tenemos que estudiar si esas tentaciones que van a surgir son fugas del sujeto que le apartan de eso que tenemos que ir trabajando, de eso que tenemos que ir levantando en nosotros esos muros para verdaderamente conocernos a nosotros mismos. Ese sería el primer enfoque que yo daría. En primer lugar, si esa decisión es pertinente con tu momento vital, con los proyectos que tiene o no. Si no sabes si es pertinente o no, un profesional te puede ayudar a averiguarlo. Pero no puede tomar las decisiones por ti. Porque además yo creo que está bien. Es decir, nosotros podemos darle muchas vueltas a un tema en bucle y sin hacernos las preguntas adecuadas. Y podemos pensar mucho una decisión sin ver esos factores que acabas de contar, que igual por desconocimiento o por pereza, porque muchas veces ese impulso de querer hacerlo sí o sí nos autoconvencemos de que va a ir bien y realmente tenemos que pensar en los demás, en nuestra vida y en cómo va a cambiar y sobre todo ser responsables con lo que vamos a hacer y no tirarnos al barro, que es lo que mucha gente hacemos o hacen. Yo también lo hago. Hay otra cosa muy interesante en lo que has dicho y que es muy importante al respecto de la toma de decisiones, que son las dudas. Tan frecuentes en muchas personas y sobre todo en las personas que padecen neurosis obsesiva. Es decir, los obsesivos aquellos que precisamente por ese mecanismo psíquico que les sirve para no abordar ciertos aspectos de su vida o modificarlos, como hemos hablado cada vez que nos hemos encontrado, la duda es un mecanismo que le inhibe de esa toma de decisiones y evidentemente para crecer, para evolucionar, para avanzar en la vida hay que tomar decisiones, hay que elegir, todo no lo podemos llevar adelante. Ante eso estamos de acuerdo. Pues esa duda, cuando uno duda demasiado, cuando uno le da demasiadas vueltas, lo podemos entender por un lado de que no es pertinente esa decisión que parece tan importante para ti, si no lo tienes claros, no es pertinente, no es el momento, quítatelo de la cabeza. Y por otro lado, si nos encontramos ante una persona obsesiva, tenemos que saber que esas dudas son el mecanismo que su neurosis utiliza para detenerle, para afianzarle nuevamente en ese mecanismo de protección para que no se mueva nada, para que no pase nada, para no transformarse. Todas las personas en el curso de nuestra vida, como la propia naturaleza, se tienen que transformar. Uno no puede ser igual a sí mismo. Entonces, igual en ese proceso vital, pues uno tiene que decidir y acertar y equivocarse, porque no estamos exentos de eso. Entonces, en ese hacer de nuestra vida se va a ver cómo somos, qué posición en el mundo tenemos y qué neurosis tenemos también se va a ver. La duda, por tanto, pondría de manifiesto como ese amarillo del rotulador de subrayar, nos pondría de manifiesto esa persona como alguien que pueda estar padeciendo esa neurosis obsesiva en el sentido de ese mecanismo de detención del sujeto para no ocuparse de lo verdaderamente importante, como un mecanismo de distractor. Es una alarma de pausa, vamos a ver qué pasa. Elena, ¿qué papel tienen los padres en todo esto? Porque has dicho al principio que los padres, evidentemente, toman ciertas decisiones cuando somos pequeños por nosotros mismos. ¿Esa sobreprotección de los padres con respecto a los hijos tiene que ver en que una persona crezca con esas indecisiones a la hora de cantarse por algo? ¿Digamos que esa responsabilidad de decidir no la quiere tomar? Tiene que ver y no tiene que ver. Tu pregunta es muy interesante. Por un lado, como tú dices, durante un tiempo de nuestra vida, afortunadamente nuestros padres nos ayudaron a crecer, decidieron por nosotros, también se equivocaron, pero nos ayudaron a ser lo que somos. Hay un momento en el cual ya uno tiene que volar del nido, es decir, tiene que conformar su propia personalidad, tomar sus propias decisiones, cometer sus propios errores, porque son formadores de la persona que eres, de tus criterios éticos y morales, y formadores de tu pensamiento. Entonces, hacer responsables al estilo educativo de tus padres, o al cariño que tus padres sienten por ti, que puede ser durante toda la vida, pero una cosa es lo que ellos proyecten en ti, y otra cosa es la dependencia que uno tenga hacia los padres. Entonces, no podemos hacer responsables a nuestros papás de nuestra vida, nos tenemos que responsabilizar nosotros. Y aunque es cierto que cierta dependencia emocional puede estar fundamentada en esa sobreprotección, en no querer que a mi hijo le toque un vientecito para que no me lo lastime, cosa que es un inconveniente. Cuando hablamos de educación, de crecimiento, los chicos tienen que aprender a caerse y a levantarse, tienen que fortalecerse y tienen que aprender a vivir. La vida no va a ser entre algodones. Eso es un consejo para los padres, pero otro consejo para nosotros como seres humanos, como adultos, tiene que ser que uno no puede estar todo el tiempo mirando para papá y mamá para que ellos te digan qué tengo que hacer. Por un lado, porque durante un tiempo fueron las personas que más sabían para ti, pero ahora no son las personas que más conocimiento tienen al respecto de esa decisión que vas a tomar. Entonces, a veces es más oportuno hablar con la persona más perita, más experta en la materia. Si te vas a comprar un coche, pues habla con alguien que entienda de coches. Pregúntale, dile tus condiciones, dile para qué lo necesitas y que te informe. Si vas a hablar de otras cuestiones, pues habla con la persona más experta en esas cuestiones. Entonces, hay que desligarse de esos lazos afectivos que nos sirvieron en los primeros años de nuestra vida, pero que no pueden tener el mismo valor para el adulto. Entonces, ahí nos tenemos que responsabilizar nosotros de los pasos de nuestra vida, de nuestras equivocaciones y de entender que el amor no es incondicional, pero tampoco puede ser condicional a que si haces lo que yo quiero, te quiero, y si no haces lo que yo quiero, no te quiero. Tampoco yo puedo vivir así, condicionado a tu amor. Pues habrá un momento donde si yo decido una cosa y tú no estás de acuerdo y no quieres quererme más, pues tendré que buscar a otra persona que me quiera tal y como soy. También es eso. Yo no puedo ser esclavo de lo que tú quieras de mí. Quiero vivir mi propia vida. También es ese punto de chantaje emocional que a veces nos detiene y que ahí uno tiene que... Por eso la importancia de fortalecerse y de ser independiente de los afectos. Los afectos nos van a acompañar y siempre va a haber personas que nos acompañen, pero no hay que depender de nadie. No hay que ser esclavos, claro que sí. Elena, nos vamos a quedar con ese consejo que has dado después de conocer por qué tomamos decisiones así, por qué no las tomamos. Es un buen consejo. Si tengo una decisión muy importante que tomar y no lo tengo, claro, acudir a un profesional, psicoanalista, psicólogo, que le haga las preguntas adecuadas y que vea un poco hacia dónde quiere ir esa persona porque igual nosotros no sabemos hacerlo y es la mejor manera. Y también me quedo con lo de que los errores nos ayudan a mejorar. Es maravilloso. Elena, ya para terminar, sé que estás siempre inmersa en muchos proyectos. No sé si tienes alguno a la vista porque además tienes en tu página... ¿Cómo lo has sabido? ¿Cómo lo has sabido? Porque en tu página web cada vez que entro hay cosas diferentes y cosas nuevas y me encanta. Entonces quiero que lo compartas con la audiencia. Pues quería decirlo, pero no te vas a adelantar tanto, Elena, pero... Claro que sí. Bueno, sí, tengo una imprenta, estoy con las últimas pruebas de imprenta de mi próximo libro. Confesiones de una marquesa. Cuéntanos un poquito, venga. Pues va a salir próximamente, ya digo, estoy en las últimas pruebas de imprenta. Qué bien. Es un libro para mí, es de narrativa, son como pequeñas reflexiones o confesiones que cuentan la transformación que he vivido desde que decido venirme a vivir a Madrid desde el 2014 hasta mi 44 cumpleaños en diciembre de 2021. Es decir, distintos momentos de mi vida pero que van conformando o van reflejando una transformación en mi pensamiento. Entonces me parece muy interesante porque en la lectura que yo he hecho de esos fragmentos que se han ido uniendo es la importancia del psicoanálisis, por qué yo he elegido el psicoanálisis, cómo me ha servido y cómo yo se lo recomiendo a otras personas. Me parece que con este libro va a ayudar a muchas personas a entender la importancia de ese trabajo personal en uno y que no es de cualquier manera, que es un proceso, que no es que el psicoanálista tenga una varita y que te diga haz esto y vas a triunfar y todo se va a solucionar. Es un proceso de uno, de crecimiento, de decisiones, de abandonar cosas que ya no te sirven y tomar cosas nuevas. Entonces para mí y para las personas que hasta ahora lo han leído es un proceso de maduración y de conformación hasta llegar a una psicoanalista, a una poeta y ahora a una persona que está cantando tangos, que está viviendo una nueva faceta artística y que adquiere una nueva personalidad, la marquesa del tango. Entonces, bueno, esa mutación pues es interesante en ese libro. Así que muy pronto va a estar disponible a la venta y estoy deseando poder compartirlo y ver qué dicen los lectores. Así que sí, has acertado, Mónica. Ay, qué bien. Bueno, bueno, es que eres de verdad una caja de sorpresa. Elena, gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre. Hemos visto tu página web ahí mientras presentabas ese nuevo proyecto, ese nuevo trabajo y ya sabes que queremos conocerlo un poquito más cuando ya salga la luz. os lo hago llegar. Muy bien. Gracias, Elena. Un saludo como siempre. Gracias a vosotros por formar parte de este proyecto de vida que estáis vosotros. Ay, qué bonito, qué bonito. Gracias. Gracias. Un beso grande. Gracias.